Anda y ve, me está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solos amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire Volabas de caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces pienso alrededor por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y yo dudo que te pase igual con él, igual con él Anda y ve, me está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solos amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él